Probablemente ya lo han escuchado pero vale la pena repetirlo. La implementación de la Ley Fintech en Chile tiene el potencial de cambiar radicalmente el sistema financiero. Pero para que este cambio sea favorable para todos, hay un par de cosas que debemos tener en cuenta. La Ley Fintech contiene la promesa de entregar a los clientes la propiedad sobre sus datos financieros. Si son dueños de dicha información, los clientes pueden decidir a qué institución otorgarle acceso para poder recibir la mejor oferta posible. Para cumplir esta promesa, la Ley crea el Sistema de Finanzas Abiertas, que permite a los clientes compartir su información entre los distintos actores del mercado financiero. Pero esta no es la primera vez que se intenta promover algo así en Chile. Hace unos años, la llamada Ley de Portabilidad Financiera quiso replicar el éxito de la portabilidad de las telecomunicaciones. Esta ley tenía por objeto hacer que mover un crédito de un banco a otro fuera tan sencillo como cambiarse de compañía de telefonía celular. Pero la realidad fue muy distinta a lo esperado. Tras varios años de su implementación, esta ley no cumplió con sus expectativas. Según las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero, las solicitudes mensuales de portabilidad estuvieron muy por debajo de lo esperado. Es decir, los clientes no se cambiaron de banco ni recibieron masivamente los beneficios buscados por la ley. Una de las grandes falencias de la Ley de Portabilidad Financiera fue la falta de datos en tiempo real para que un banco o institución financiera pueda conocer a un cliente nuevo y entregarle una oferta atractiva al cliente. En palabras simples, se buscaba solucionar un problema real de las personas, pero no se entregaban las herramientas correctas para conseguir. Aquí es donde la promesa de la Ley Fintech cobra importancia. Porque si el cliente es dueño de sus datos financieros y existe un sistema que permite compartirlo de manera segura y eficiente, la principal falencia de la portabilidad financiera se resuelve. En un sistema de finanzas abierta, un cliente podría tomar todo su historial financiero y llevarlo a otra institución para demostrar que es un buen pagador. Esa institución podrá asignarle un riesgo bajo y le entregará un producto con un costo menor al que un cliente con riesgo más elevado. Ahora, aquí viene el gran desafío de este nuevo sistema de finanzas abierta. Para que funcione, debe ser 100% digital. De nada sirve que los clientes sean dueños de los datos en una hoja de papel. Por lo tanto, para construirlo se requiere de una enorme inversión en infraestructura en cada banco e institución financiera. En algunos casos, esto puede tomar varios años y decenas de millones de dólares. Y como nadie quiere una promesa que solo se cumplirá en varios años más, el sistema debe construirse gradualmente, pero siempre priorizando aquello que entrega más valor al cliente y de manera más rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el sistema no corra la misma suerte que la ley de portabilidad financiera, se debe privilegiar el desarrollo de casos de uso que solucionen los problemas y fricciones más urgentes de los clientes. Es decir, que le den beneficios desde el día uno, no en cuatro años más. Esto se traduce en que la promesa de la ley FinTech se cumpla paso a paso, partiendo por los datos necesarios para desarrollar los casos de uso que le faciliten la vida y generen más inclusión financiera digital. Por ejemplo, disponibilizando datos financieros que permitan que los clientes puedan cambiar de banco sus productos financieros sin tener que volver a enviar decenas de documentos simplemente para demostrar algo que su banco original ya conoce. O aquellos datos necesarios para que se visualicen los datos consolidados de todos los bancos en una sola aplicación. Por esta razón, es importante que la promesa de la ley FinTech de entregarle la propiedad de los datos financieros a los clientes se cumpla. Pero también que se cumpla de una manera rápida y tangible para la sociedad. Y que la percepción de competencia en favor de los clientes se manifieste lo antes posible. Estas definiciones serán parte del debate que todos los participantes del mercado sostendrán en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero en los próximos meses. De este proceso de implementación dependerá que el Sistema de Finanzas Abiertas logre su completo potencial para las personas y la sociedad. ¡Gracias!